Buen día alumnos y bienvenidos a la parte 4 de la práctica número 1 del taller de LibreOffice Writer Procesador de Textos. El objetivo de esta práctica es trabajar y entender los estilos de lista y los estilos de esquema de numeración en la herramienta de procesamiento de textos. Para el desarrollo de esta práctica necesitaremos un nuevo archivo de prueba, el cual se encuentra cargado en la sección descargas de su curso. Deben identificarlo por su nombre es listas-numeradas.odt Cuando abrimos el archivo nos podemos percatar que el mismo contiene dos ejemplos, el primero de listas numeradas sencillas y el segundo de esquemas de numeración. Vamos a proceder con el primer ejemplo. Recuerden entonces que una lista numerada es aquella que me permite generar un nivel o una numeración en una lista de características de un texto automáticamente, es decir, sin irla colocando una por una. Para ello lo que debo hacer es seleccionar con el botón izquierdo del mouse presionado la lista que deseo enumerar y de estas opciones que se encuentran en la segunda, en el segundo, en la segunda barra de herramientas puedo seleccionar activar o activar la numeración. Dando clic en la lista desplegable que se encuentra en la derecha vamos a obtener diferentes tipos de numeración y seleccionando uno de una de ellas podemos aplicar esta numeración a la lista a la cual hemos seleccionado. Para este ejemplo voy a utilizar los números seguidos por un punto y un espacio. Como pueden darse cuenta la herramienta diferencia entre una numeración y otra como un enter o un espacio en blanco o un salto de línea. Si es que yo doy un enter después de la palabra diciembre voy a ver que se genera un espacio en blanco y que la numeración se ha modificado, es decir enero que antes estaba en la tercera posición fue bajado a la cuarta y en la tercera posición se encuentra un espacio en blanco. Si es que deseo borrar la numeración puedo presionar la tecla de suprimir dos veces para que el espacio se recorra hacia arriba. Para continuar con el ejemplo voy a modificar el tipo de numeración para que vean cómo se generan los cambios en el párrafo seleccionado. Esta vez voy a seleccionar los números romanos en minúsculas. Una de las funcionalidades más requeridas cuando se está haciendo uso de los estilos de numeración o los estilos de lista es seccionar el párrafo seleccionado y diferenciar la numeración entre un espacio y otro. A continuación vamos a ejemplificar esto en la segunda parte del primer ejemplo. Voy a suponer que necesito que exista otro tipo de lista entre los meses de junio y julio. Para ello voy a seguir el mismo procedimiento de la vez anterior, es decir, seleccionar el párrafo, aplicar el estilo de lista numerada y ahora lo que voy a hacer es proceder a presionar la tecla enter o salto de línea dos veces, una, dos, para que la herramienta automáticamente entienda que entre que cuando se presionaron dos enters va a existir un nuevo encabezado de lista. Redactaré el nuevo encabezado como los meses de vacaciones en la sierra son. Y ahora puedo verificar que tengo o que continúo con la lista numerada a partir de los meses de julio, agosto y septiembre. Si yo deseo reiniciar la numeración a partir del mes de julio, es decir, diferenciar la una lista numerada de la otra, lo que debo hacer es situarme sobre el número 3 que corresponde a julio, con el cursor, dar clic derecho y del menú desplegable que se ve en la pantalla. Voy a seleccionar la opción reiniciar numeración. Fíjense entonces que a partir del mes de julio la numeración se ha reiniciado y tengo como número 1 al mes de julio y como el número 3 al mes de septiembre. A continuación vamos a trabajar con esquemas de numeración. En el segundo ejemplo de esta práctica tenemos algo como que simula una prueba de opción múltiple. La idea de trabajar con esquemas de numeración es llevar un cierto nivel de orden en los subniveles de cada una de las etiquetas. Para ello voy a seleccionar la primera pregunta y sobre esto y a este párrafo le voy a aplicar un esquema de numeración. La primera mecanismo, la primera forma de aplicar un esquema de numeración es ir a la misma ventana que fuimos en el ejemplo anterior pero dar clic en la opción más numeración. Si se fijan esta opción hace que se despliegue la ventana de numeración y viñetas la cual contiene varias pestañas. En la pestaña esquema se listan una gran cantidad de esquemas numerados. Para este ejemplo vamos a hacer uso del segundo esquema de numeración que nos permite un numeral y un subsecuente de letras del alfabeto minúsculas iniciando por la A. Doy clic en esta opción y presiono en el botón aceptar. Lo primero que ustedes se pueden dar cuenta es que la herramienta ha entendido que cada enter o salto de línea representa el primer nivel dentro de un esquema de numeración. La idea de este ejercicio no es mantener a todas las opciones que se encuentran señaladas como el primer nivel sino llevarlas al segundo, es decir, que la pregunta se mantenga como un numeral mientras que las opciones se enumeren utilizando las letras del alfabeto. Para ello me voy a situar en el inicio de la primera opción que corresponde a la palabra playas y voy a presionar la tecla TAF o tabulador. Esto hace que se inserte una tabulación y que la herramienta entienda que ésta corresponde al segundo nivel en el esquema de numeración que habíamos seleccionado. Recuerden que éste correspondía a esta sección que estoy mostrando en sus pantallas. Para continuar aplicando el segundo nivel a nuestro párrafo simplemente debo presionar TAF seleccionando con el cursor o situándome con el cursor antes de que inicie el texto. Finalmente si es que nosotros presionamos más de un TAF nos vamos a fijar que el esquema de numeración cambia a un bullet point o más conocido como viñeta y esto se obedece a que el esquema de numeración que nosotros seleccionamos establecía que posterior a las letras del alfabeto en minúsculas se vayan colocando viñetas. Si lo hicimos por error o por probar lo único que debemos hacer es presionar la tecla o el icono de deshacer. En el segundo ejemplo vamos a seleccionar otro tipo de esquema numerado. Ahora lo vamos a realizar por el método del menú desplegable. Con el párrafo objetivo seleccionado vamos a ir a la opción formato numeración y viñetas y vamos a darnos cuenta que se ha desplegado nuevamente la pantalla de numeración y viñetas. En este caso vamos a seleccionar el número con subniveles y dando clic en el botón aceptar vamos a ver cómo éste se ha aplicado al párrafo sobre el cual queríamos trabajar. Al igual que hicimos en el ejemplo anterior si presionamos una letra tab con el cursor delante de la palabra quito vamos a ver cómo las opciones adquieren el segundo subnivel es decir se pone un punto y una siguiente numeración. Cuando se maneja este esquema de numeración presionar dos veces enter borra nuevamente el esquema y nos permite a nosotros seguir trabajando sobre las siguientes opciones. Y con esto hemos terminado la parte 4 de la práctica 1.